Me inspiré en elaborar este cóctel básicamente en la antorcha, en la antorcha de los panamericanos que es creo que el símbolo que más representa a estos juegos. Son las palabras de Enrique Hermoso, el jefe de Barmanes del Museo del Pisco en Cusco, quien creó un nuevo cóctel en homenaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tengo pisco, zumo de naranja, zumo de maracuyá, jarabe de mandarina, jarabe de goma, que es un jarabe básico de agua con azúcar, un poco de licor de naranjas y clara de huevo. Esos son los mágicos ingredientes que le dan sabor a un nuevo cóctel que aún no ha sido bautizado. Con la agilidad que le da la experiencia, Hermoso inicia la preparación de esta inquietante mezcla. Luego de batir la preparación por 20 segundos, ya está lista para ser servida. El recipiente adecuado para esta mezcla es un vaso que simula la antorcha panamericana. Este exquisito cóctel que es rematado con una delicada decoración con flores de pensamiento, canela y la sal de maras, exclusiva de las altas montañas peruanas, ha tenido el respaldo mayoritario del público, pero aún le falta algo muy importante, llegar a un consenso sobre cuál será su nombre.